arenas movedizas es un juego cooperativo donde tendremos un puzzle muy interesante con unos relojes de arena que nos pondrán nerviosos así pues aquí está el desplegue desde arenas movedizas veréis lo primero es hay que conformar una especie de reto con estas ruedas dentadas que bueno falta que estén en contacto porque tampoco funcionan de verdad y el manual tiene pues varios niveles varios retos este es el más sencillo es el primero para ello se ponen un número de engranajes de estos puestos al azar en este ejemplo son 10 que repito es el más sencillo pues 10 puestos al azar luego se pone aquí el separador de la zona peligrosa y luego tres más esto puede cambiar es el número tanto 10 como estos tres puede cambiar según el reto y luego ponemos tres relojes de arena en este ejemplo puede haber más o menos tenemos dos relojes de nivel 1 que sólo tiene una rueda dentada que es el borde y uno de nivel 2 que tiene dos ruedas dentadas también hay de nivel 3 pero para este ejemplo se ponen estos dos el número de rueda dentada determina la dificultad por lo rápido que va la arena cayendo pero tenemos el mazo de cartas mezclado y cada jugador tendrá tres cartas en sus manos en estas cartas tenemos formas fijaos cuadrado que representan algunos engranajes como éste como éste como éste como éste etcétera color que representan algunos engranajes como éste como éste o podemos tener comodines que ahora os cuento qué hacen exactamente el objetivo es superar el reto de manera que los tres relojes lleguen aquí si los tres relojes llegan aquí sin ninguno agotado habremos superado el reto entre todos si algún reloj se queda sin arena cuando está afuera ahora lo entenderéis hemos perdido y hay que empezar de nuevo el el turno en sí es sencillo simplemente cuando está todo listo para empezar le damos la vuelta el reloj siempre que hay que mover un reloj o darle la vuelta un reloj o a varios quiero decir va del más alejado digamos el más cerca de la meta hacia atrás entonces le damos la vuelta a los tres relojes y ahora mientras esté esto en funcionamiento los jugadores el jugador que le toque decide qué carta jugar se puede comentar con los demás pero bueno pues hay que hacerlo antes de que se acaben los relojes que van bastante rápido si juego una carta de forma tendré que darle la vuelta a todos los relojes que estén en esa forma empezando por el más alejado por ejemplo si juego está que es cuadrado tendré que darle la vuelta a estos dos empezando por éste y me puede interesar esperar a que se le agote un poco más la arena o no eso ya como veamos entonces tengo que dar la vuelta primero a éste que avanza un paso y luego a éste éste no puede avanzar porque está bloqueado no se lo puede saltar pero la vuelta se la damos igual también ir bueno robaría carta por supuesto también podemos jugar de engranajes de colores en este caso sería gris pues habría que mover este y es poner que no hay nada sólo sería éste fijaos que si lo hubiese hecho al revés vuelvo a poner esto como estábamos sin darle vuelta si hubiese jugado primero el engranaje gris movería éste que tendría que darle la vuelta y ponerlo aquí y luego movería éste que también está en gris la vuelta y lo pongo aquí éste todavía no y si luego juego el cuadrado éste no lo puedo le puedo dar la vuelta pero no lo puedo mover porque no puede avanzar ojo que al darle la vuelta estoy perdiendo tiempo y luego sería éste que también está en cuadrado el comodín me vale para dos cosas la primera es poder darle la vuelta un reloj que yo quiera esté donde esté si puede avanzar avanza si no pues simplemente le doy la vuelta y la otra el otro uso del comodín depende de cuando un reloj se nos queda sin arena si un reloj se queda sin arena cualquiera de ellos se agota la arena yo tengo que ponerlo de darle la vuelta y ponerlo fuera es decir cuando éste se le agote la arena le doy la vuelta y lo pongo fuera de la zona voy a ponerlo aquí para que lo veáis mejor pero bueno está fuera con este comodín puedo recuperarlo si juego un comodín puedo recuperar un reloj que esté fuera y lo que hago es darle la vuelta y colocarlo en su sitio si cuando está fuera se le acaba la arena hemos perdido bueno pues así tenemos que ir haciendo que avancen los relojes hasta que lleguen a la zona de peligro fijaos que en la zona de peligro si un reloj se queda sin arena ya no va para afuera simplemente perdemos la partida en la zona de peligro no se puede acabar la arena si conseguimos que los tres relojes lleguen a los tres engranajes de la zona de peligro en este ejemplo que repito es el modo más fácil habremos ganado si no si algún reloj se queda afuera sin arena o dentro pero en esta zona sin arena como éste que se acaba de quedar sin arena habremos perdido preparados para asumir el reto arenas movedizas